¡A bailar muchachos! ¡A bailar muchachos! ¡A bailar muchachos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos a tener uno de ellos! ¡A bailar muchachos! ¡Vamos a presentar al hombre de los dos barros, ¿no? ¡Vaya muchachos! ¡Presentamos quiero! ¡A bailar muchachos! ¡Oh! ¡No tengo alphabet, no tengo… ¡A bailar muchachos! ¡Vamos a tener uno de estos barros, ya v PACA! ¡A bailar muchachos! ¡A bailar muchachos! Con un poquito, un poquito, me voy a tocar un poco de tiempo Y me acuerdo que era una muy sorpresa Yo sabía que había un pie que se tomando Y con una de las que me diría que estaba Con una compañera, quien quiera Me voy a tocar con una piedra Y bailamos juntos y como brote Y pasamos juntos, nos acabamos Rito, 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 rito Tratando la bendita Me caldita la bailadora Y la cantita de cuero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!